Alguien no lo sabe, este señor que está aquí sentado ha trabajado con Belén Aguilera, Samurai, Miranda, Delgado, Hens, Marmi... Me gusta esa pregunta porque así también la gente que lo escuche va a entender la diferencia entre un productor y un beatmaker. Bueno, como productor, a un productor le corresponde un royalty simbólico realmente, o depende con quien trabaje. Si trabajas con una multinacional que corresponde a un royalty muy pequeño, que es como del 2 al 4%, por ejemplo, yo no necesito que salga mi cara ni mi nombre en una canción para que mañana me llamen a trabajar con Naitana. Y se gana la vida del streaming, que realmente eso sí, a lo mejor los artistas más grandes sí. ¿Tú quieres tirar la toalla, dejarlo? Sí. O sea, mil veces hicimos una fiesta ilegal. No se puede decir, ¿no? Si tú quieres, sí. ¿Alguna vez te ha pasado que te has contado con alguien y no ha terminado...? Sí, sí. Un bañador en medio de la actuación. Un bañador con fueguitos. ¿Dónde vas a elegir entre papá y mamá, como será Hens y Delgado? ¿Alguien con el que te gustaría colaborar? Juancho Márquez. ¿Alguien con el que no te gustaría colaborar nunca? Bienvenidos chicos y chicas, episodio número 13 de La Escalina Roja. Y bueno, primero de todo, tenemos el retorno de Rorro. Que ha vuelto de nuevo, no con consultorio, volvemos al tema de entrevistas. Y la verdad es que es una entrevista que a mí me hace mucha ilusión porque hemos estado trabajando la tiempo y demás. Pero bueno, por unos motivos o por otros, su agenda y la nuestra no coincidían. Pero hoy ya estás aquí. De Llano, Pablo. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Bienvenido a ti por haber venido. Pues eso, lo que decíamos, llevábamos intentando cuadrar tres semanas fáciles. Oye, que al final yo esta no puedo. Ah, bueno, la siguiente. Oye, pues sí, la siguiente. Perfecto. No sé qué. Nosotros justo nos íbamos a Barcelona. Oye, pues la siguiente, justo una botera. O sea, que hemos tenido de todo. Pero bueno, más o menos ya. Nos hemos puesto de acuerdo al final. Pero bueno, lo importante es que ya estás aquí. Aquí estamos. Así que nada, bienvenido, gracias por venir. A ti. Y bueno, siempre empezamos normalmente. La primera pregunta que solemos hacer es un poquito que te presentes para la gente que no te conoce o que no sepa un poquito de ti. A qué te dedicas, qué haces aquí, por qué has venido aquí. Y eso, un poquito cuentes tus vainas. Pues soy productor musical, artista, músico directo también. Y bueno, estoy aquí porque me han invitado y porque también soy colega y amigo y compañero de Miranda, que es amigo vuestro de hace mucho tiempo. Le conocemos un poco. Entonces, pues bueno, al final nos conocemos un poco también de eso, ¿no? Sí. Nos conocemos por él. Y nada, pues eso. Ese es un breve resumen. Sí, de hecho fue un día súper random, porque yo no sé si te acuerdas, Robert, que también estaba. Yo me acuerdo que yo había quedado con Miranda para tomar algo en Madrid. Que yo, bueno, no sé si lo sabes, pero yo soy muy hater de Madrid Centro. No te gusta. Lo odio mucho. No sé, no hay motivo como tal, pero me da un poco de agobi y demás. Y me acuerdo que había quedado con él para tomar, nada, unas cervezas y demás. Y justo creo que él se había dejado unos anillos o una cadena o algo. ¿En mi casa? Sí, o algo así. Y tú se lo tenías que devolver porque él lo necesitaba. Puedes, así me suena. Y ahí llega. Sí, por un videoclip o alguna cosa. Sí, y ahí llega Pablo. Tal, no sé qué, nos saluda, tal. Ah, pues luego veniros. Porque era época post-pandemia, o sea, ya se podía salir y demás. Pero no se podía salir de fiesta. O sea, todo como muy... Es verdad. Y, ah, pues luego vamos a ir a casa de no sé dónde, tal, veniros, tal. Bueno, bueno, venga, sí, lo vemos, tal. Es verdad. Y ya cogió y dijo, y dijo Carlos, bueno, ¿quieres ir, tal? Bueno, a ver si quieren estos, tal, tiramos, tal. Y luego ya vinieron estos y, bueno, pues terminamos ahí comprando una botella en un chino. En un chino. Hicimos una fiesta ilegal. Hicimos, sí, se podría decir, porque yo creo que en ese momento no se podía juntar más de 10 personas en una casa. Sí, sí, es posible. Y éramos más de 10. Se suponía que habíamos quedado para tomar algo y acabábamos cenando espaguetis. Es verdad. Estoy intentando acordarme de quién o dónde y en qué casa era. Yo sé cuál es, pero no sé si lo veo. No se puede decir, ¿no? Si tú quieres, sí. No, no, yo es que no me acuerdo. Era la casa de, bueno, era, yo no sé si era el productor de Gens o un amigo de Gens que tenía el pelo rizado con gafas. Con gafitas. ¿Xavi? Sí. Puede ser. Sí. Estuvimos en esa casa. En la casa de Xavi. Ah, sí, me acuerdo. Qué bueno. Bien, Chueca. Ahora sí, ahora sí. Ahora me encaja todo. Ya sé. Ya le ha venido todo. Pues sí, sí, bueno. Estuvimos ahí y me acuerdo además que ahí empezó un trauma mío con los patinetes eléctricos. Entonces, yo soy una persona que, bueno, esto, bueno, ya ahora volvemos, ahora ya nos vamos a la entrevista, pero soy una persona que yo, por ejemplo, en bici no me gusta nada más. Bueno, de hecho, solo he montado tres o cuatro veces y a esto se le ocurrió una buena idea. En vez de coger un cabifa que voy a ir andando, coge el patinete y, madre mía, yo era malísimo. Hablamos dos en un patinete y este con Carlos. No, a mí, todos cogimos uno, pero a Carlos el suyo se le fundió la batería o algo y yo como no sabía, digo, ¿tú me puedes llevar a mí? Y dices, sí, pero es un poco incómodo, tal. Y digo, venga, si te fías. Y fui por las calles de Miranda. Uy, por las calles de Miranda. Por las calles de Madrid con Miranda, agarrado cual Titanic. Y, bueno, la gente, o sea, imagino que habré cumplido el sueño de alguna quinceañera o alguna... Seguramente. Seguramente. Y luego ya pues estuvimos en la fiesta. Es verdad que no son de fiar los patinetes. Joder, macho. Yo hace no mucho me di un golpetazo con uno. ¿Sí? Sí, hombre, a ver, me caí de esto que estaba la calle regada del camión de... En fin de las calles. Y, claro, pues de esto que estaba, pues tenía un grupo delante, pues frené un poco más brusco de lo tal y me pegó un deslizón ahí y un derrapazo. Y, claro, parece que no, pero esos bichos pesan mucho y me dio un buen golpe. Y, bueno, no me pasó nada. Más que un moratón y tal. Pero ya de entonces no lo he vuelto a coger. No, has cogido el respeto, ¿no? Y ahora, pues Cabify o alguna vez la moto. Ya sé. Y más tranquilo. Joder, mejor. Sí, en esa fiesta había bastante... Encima por Madrid... Había bastante gente. Sí, joder. Sí, sí, sí. Estaba Soge. Yo me acuerdo que estuve hablando con él. José. De verdad. Sí, tu llamas. Estaba Delgado. Delgado también estaba. Con Gens. Seguramente fuera un postconcierto de algún concierto nuestro, alguna cosa. Algo así era, no me acuerdo muy bien. Acabáis de acabar o fue el día anterior o algo así. Sí, sí me suena. Yo creo que fue un postconcierto de algún concierto en Madrid o alguna cosa. Y me acuerdo que estaba hablando con Soge y me acuerdo que yo estaba todo el rato diciendo, joder, ¿cómo me suena este tío? ¿Cómo me suena? Y además estoy hablando de mazo. Y ya se va y me dice el Miranda, ¿tú de qué conoces a Soge? Y me quedo así y digo, si yo no le conozco a Ena. Y ya me digo, ah, coño, ¿qué es Soge? Y ya decía yo. Es Soge, mítico. Me ha salado. Bueno, pues ya que hemos contado un poco la historia de cómo nos conocimos. Es muy romántico todo. Vamos a empezar un poco con las preguntas. Por si alguien no lo sabe, este señor que está aquí sentado ha trabajado con Belén Aguilera, Samurai, Miranda, Delgado, Hens, Marmi. Tienen más de 100 canciones, si no me equivoco. Sí. O sea, estamos hablando con alguien que... Y podrías seguir diciendo artistas. Con un friki. No, tal. La primera pregunta era esa. ¿Cómo inicias en este mundo? ¿Cómo es ese momento en el que, Deyano, si no me equivoco, eres de Ávila? Eso es. ¿Decides coger, dejar tus bártulos en Ávila y venir para Madrid? Pues vine a estudiar. Principalmente en la universidad. Estudié una carrera de creación musical en la Universidad Europea. Y fue por eso por lo que vine a Madrid. Tengo aquí familia de Madrid. Entonces tenía las facilidades de que tenía un piso que me podían dejar y tal. Y vine un poco movido por eso. Y luego pues mientras que iba a la carrera empecé un poco a currar... Bueno, ya ya hacía producciones, evidentemente. Pero era algo que subía a SoundCloud, algo que no era profesional. Lo subía un poco pues por ir un poco enseñando a la gente lo que iba haciendo. Pero no era algo... Yo no me ganaba la vida con eso. No me ganaba dinero. Y luego ya pues empecé a colaborar con gente de la carrera. Empecé a juntarme con algunos de ellos. Hacen algunas colaboraciones. Algunas de ellas fueron muy bien. Y fueron un poco las que me posicionaron un poco a pequeña escala. Como para que... Pero ya más gente de la industria. Ya me conoció. Ya empecé a trabajar con más gente. Ya empecé a juntarme con... Pues hasta el día de hoy. Fue un poco así pues colaborando con gente de la carrera. Bueno, el grupo con el que empecé se llamaba Zazo y Gormez. Que eran dos chicos. Luego posteriormente se unió Vega Almuaya, que es una amiga mía de Ávila. Hicimos así como un grupo así curioso, bastante peculiar. Y ese grupo pues tuvo bastante éxito en su momento. Y después de eso, pues ya pues empecé a trabajar con más gente. A ver un poco otras puertas. Y hasta el día de hoy. Y aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos. En el podcast. Eso es. En el podcast. Sí, total. ¿Sabe la roja? Total. Lo más parecido al éxito. Hombre, sinceramente estará el de Jordi igual. Y luego a lo mejor un poquito por debajo el de Nude. Y luego nosotros. Ahí estamos. Estamos ahí. Estamos ahí. Dentro de nada. Ahí estaremos. Pues sí. Yo lo que te quería preguntar, ¿cómo es ese mundo, no? Yo, por ejemplo, conozco un poco más el mundo audiovisual. Los inicios siempre, yo creo que en cualquier sector son muy complicados. Pero te iba a preguntar un poco, ¿cómo es el mundo de la industria? Sobre todo en los comienzos. Si cuesta, evidentemente todos los inicios cuestan. Pero, ¿cómo te costó a ti? ¿O cómo llegaste al punto que estás ahora? Ya lo he explicado además. Pero, ¿recuerdas esos principios en algún momento? ¿Quieres tirar la toalla, dejarlo o...? Sí. O sea, mil veces de pensarlo, de decir, no sé si esto estoy haciéndolo vale la pena. Si no, sobre todo, los primeros años te lo piensas mucho. Porque, claro, es como que ves progresos, pero progresos muy lentos. Al final, la gente apenas te apoya porque te apoyan tus amigos y poco más porque, claro, la gente no... No te conoce como tal. Exactamente, no te conoce, no saben, ven como eso, como algo muy ambicioso a lo que no vas a llegar. Y, pues bueno, pues como que están ahí y de vez en cuando te escuchan. Pero es como que con el tiempo acabas viendo y acabas diciendo, joder, la gente me ha acabado escuchando a la fuerza, pero no por escucharme a mí, sino por haber escuchado canciones de otros artistas, que al final las he producido yo y no sé qué. Y es como, ¿cómo mola lo que haces? Pero al principio, como que a la gente le cuesta mucho apostar. Que te da impotencia de, al final, yo he hecho ese trabajo, pero me están escuchando por a quien estoy haciendo el trabajo. Claro, exactamente. Llega de otra forma, ¿no? Exactamente. Cuesta mucho que la gente te apoye en eso. Es decir, son muy pocos y luego al final todo el mundo te apoya, ¿no? Ahora todo el mundo tal, eres la polla, es como mola lo que haces y estoy muy orgulloso. Pero hace seis años tal, pues nadie daba un duro por ti. Pero bueno, sí que es duro, frustrante y, pero bueno, al final, si no dejar de hacerlo y buscas oportunidades, pues al final algo acaba saliendo. Y lo de la industria musical, se ve como, cuando estás empezando no sabes de qué estás hablando, no sabes de qué vas, no sabes cómo ganarte la vida. Al final el que se dedica a la música se gana la vida de, se puede ganar la vida de muchas formas. Hay como muchas, no es solo haciendo producciones, no es solo haciendo conciertos, hay como otras, hay como facetas de compositor, facetas de escritor, facetas de, luego hay como muchos apartados en los que te puedes ir como ganando la vida, diferentes trabajos que tú no conoces. Yo antes pensaba que para ganarme la vida, cuando empecé tenía que firmar mis canciones con Spinning Records, que era lo que yo entonces escuchaba, es lo que me gustaba a mí, los sellos de música electrónica, y que con eso, pues teniendo muchas reproducciones, algo de dinero me llegaría. Y con eso ya, pues, nada más dejo a la realidad. Eso es como casi nadie se gana la vida del streaming. Que realmente eso sí, a lo mejor los artistas más grandes sí, pero es como más complicado. Lo suyo es eso, ir con un poquito de aquí, un poquito de allá, y al final, pues, de unos sitios y de otros, pues, sin autónomo, acabas teniendo muchas fuentes de ingresos y eso, pero bueno. Y con experiencia, y aprendiendo un poco de todo. Exactamente. Yo aprendí que, bueno, esto mucha gente no lo sabe, yo hice las prácticas en un sello de geográfico. Y ahí es como aprendí un poco a la fuerza a entender cómo funcionaba y en qué consistía, y qué podía hacer, y qué no, y qué no sé qué. No me fue muy bien, porque tuve una experiencia un poco regular, un poco que me hizo prender a la fuerza, porque yo estaba justo trabajando con el grupo que mencioné anteriormente, que estaba con este sello, y hubo como un conflicto de intereses en el que yo estaba trabajando con ellos, a veces estaba con los otros distribuyendo la música, y como que hubo allí unos cuantos malentendidos, que me acabaron al final diciendo, vale, o sea, tómatelo con más calma, Pablo, no intentes abarcar más de lo que puedes, y al final todo va a su lugar. Realmente las prácticas de los grados o de las carreras o de tal, siempre, cada vez que voy conociendo a más gente con casos, y yo me incluyo, siempre son un poco muy igual, en plan de qué decir, o siempre tienen un lado… O salen muy bien o salen muy mal. No, y siempre, pero todas, aunque salgan muy bien, tienen un lado muy oscuro y muy perturbador, que bueno, ahora creo que te tienen que pagar y demás, que bueno, también es algo un poquito mejor, porque te valora tu trabajo. Es el primer contacto con el trabajo que tienes. Claro. No sabes lo serio que es. O tú estás acostumbrado, sí, has tenido trabajo con… O sea, puedes haber currado con colegas, haciendo cosas, con no sé qué, pero algo mucho más informal. El momento en el que te plantas en un sitio y ves lo formal que es y todos los entresijos que tiene… Cambia mucho. Cambia mucho, efectivamente. Bueno, hay mucha gente que ha currado, sí, ha currado con 18 años, 19, de camarero, o en una tienda de ropa, no sé qué, han tenido otros trabajos. Entonces ya lo pueden saber de antes, pero yo, por ejemplo, era mi primera experiencia profesional y claro, yo no estaba tampoco hecho para eso. Es todo esto, experiencia poco a poco y hasta el día de hoy, ¿sabes? Sí, sí, total. No, 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 tú. Te iba a preguntar un poco también sobre el mundo ahora de productores y demás. Ahora, por ejemplo, se está respetando más, yo creo, a la figura del productor, que a lo mejor antes no se le daba tanto bombo, sí que es cierto que ahora hay muchos productores, los cuales ya se les reconoce, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, evidentemente, el más conocido de Bizarra, pero bueno, quitando Bizarra, pues está Big One, o Beyond the Drops, bueno. Luego ha salgado también canciones él propias, ya ha hecho colaboraciones, ya en España a lo mejor un poco más selecta, tú también estás en ese panorama como tal. ¿Hacía falta, en frente quiero decir? ¿Era el momento a lo mejor ya de que se reconociera un poco más la figura del productor? Pues, a ver, es que hay como una doble dilema ahí, porque por un lado, para yo ganarme la vida, no necesito que la gente me conozca más o menos, porque yo puedo, dentro de la industria, todo el mundo sabe quién hace cada cosa, quién es productor, quién no, qué hace cada uno y quién ha producido cada uno, o sea, por ejemplo, yo no necesito que salga mi cara ni mi nombre en una canción para que mañana me llamen a trabajar con Naitana, yo que sé, porque al final los de Sony o los de Universal saben que esta canción ha hecho este. Pero, por otro lado, de cara a la gente, al reconocimiento y a abrir otras puertas, como ya sea trabajo con marcas o ser más mediático o a lo mejor formarte como artista como tal, porque por un lado está el trabajo como productor, que es como producir canciones para otras personas, y por otro lado está el trabajo de artista, que es como llevar tu imagen, llevar tus propias canciones, que sean como lo que tú quieres enseñar. Entonces, pues por ese lado sí que es interesante, si tú quieres ganarte la vida como artista, que yo es lo que he querido, aparte como productor ahora, pues mira, lo estoy como alternando un poco. Pues tienes que también enseñar lo que tú haces, tienes que enseñar tu cara, tienes que poner tu nombre, tienes que ponerse a ser visible, y hoy en día sí, es más fácil, porque en Spotify o en Apple o en las plataformas digitales te lo ponen más fácil, simplemente añades tu nombre al lado del artista con el que colaboras o no, o lo haces en una canción tuya, y la gente ya ve, dice, vale, esta canción la he hecho de llano, y esas reproducciones y esos oyentes van a tu perfil, y es una forma más sencilla de eso. Entonces, ahora sí que con esas facilidades pues el productor puede decir, pues yo, para mí un requisito es ser artista en la canción, y yo como soy un productor que también trabajo como artista, quiero que se me vea. Entonces, hoy en día como es así de fácil, pues la gente lo ve, la gente ya sabe qué hace un productor, a qué se dedica, hay muchos que no, hay muchos que todavía piensan que este que está aquí seguro que es cantante y que es el que canta aquí y hace los coros, yo que sé, pero bueno, ya va estando un poco más reconocido y un poco más visible de cara a la gente. Claro, también lo que has dicho, que a lo mejor ahora también ha cambiado un poco también el mundo de, que ahora por ejemplo hay ciertos artistas que a lo mejor piden que el productor aparte es el productor, pues que sea artista. ¿Has notado también ese cambio? En plan, a lo mejor del comienzo, cuando empezaste tú, a lo mejor a los requisitos que pueden poner ciertos artistas o... Claro, o sea, es que ahí también está, o sea, lo que una cosa es lo que quiere el artista y otra cosa es lo que quiere la discográfica. La discográfica normalmente prefiere que el productor se mantenga un poco al margen de aparecer como artista porque al final ellos su apuesta, el dinero que ellos invierten y todo es en su artista, no en el productor. Entonces ellos a veces prefieren, dicen, no, pues queremos que ejerza como productor, no queremos que sea una colaboración, no sé qué. Pero a veces el artista dice, no, yo quiero hacer una colaboración con este productor porque este productor me gusta lo que hace, me gusta que se vea lo que hace, pues quiero que aparezca y tal. Pero a cuanto más grande es el nivel y cuanto más arriba está, si los artistas con los que colaboran son más grandes, es más difícil esa opción, a no ser que seas un productor mundialmente conocido, en ese caso es más fácil. Pero si mañana yo colaboro con Quevedo o con Aitana, pues la gente de sus equipos van a decir, no, esto es un tema, yo queremos que sea de Quevedo, no queremos disipar esa atención. Exactamente. ¿Sabes? Queremos que sea un tema de Quevedo y no queremos que salga aquí ningún productor, ni ningún compositor, ni nadie más. Entonces, bueno, cuanto más grande eres, es como que tú lo puedes exigir más y va a ser más fácil que te añadan como artista esa opción, pero también, cuanto más grande sea el artista, también se complica. Entonces hay que buscar un poco ese... El equilibrio, ¿no? Ese equilibrio. El equilibrio, perfecto. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el proceso de la base? Tú tienes una base y te llama, a lo mejor, tal artista y dices, pues mira, yo creo que te pega esta base o ya las tienes pensadas o las empiezas a hacer a base al artista. Vale, me gusta esa pregunta porque así también la gente que lo escuche va a entender la diferencia entre un productor y un beatmaker. Según me lo estás enfocando esa pregunta es más como hablando de un beatmaker. Un beatmaker es una persona que hace bases, exactamente, que hace una base y se la vende a otro, a un artista o trabaja con esa base o tal, pero como que hace ese trabajo en casa. Un productor, yo como productor... Tú te juntas con el artista. Eso es, me junto con el artista en el estudio de cero. Yo voy sin ninguna idea o con alguna idea de lo que el artista suele trabajar y tal, pero yo voy ahí y tal y empezamos a componer de cero. Empezamos a... Oye, vamos a ver, ¿qué nos apetece hacer? ¿Una canción de qué rollo? ¿Qué quieres hacer? ¿Una con guitarra? ¿Una con piano? ¿Una con synthés? ¿Una tal? ¿Una canción rollo pop? ¿O quieres hacer una rambi? ¿O quieres hacer una electrónica? Empezamos un poco con eso. A partir de esas primeras estructuras, primeros pasos que tenemos, empezamos a elaborar unos acordes, una armonía, unas melodías, una letra y a partir de ahí pues ya vamos construyendo todo de cero. Pero yo no te suelo trabajar... Antes lo hacía más, pero ya no lo hago haciendo una base y mandosela a un... Si la mandas y ya está. Eso no. ¿Te gusta más trabajar ahora? Eso es. Eso me parece como... Más frío, ¿no? Es más cercano. No, me parece más frío, más cercano. Me parece como más creativo y que puedes ampliar mucho las posibilidades y el abanico de eso, de posibilidades, empezando de cero. Porque tú estás empezando de una pequeña idea que contrasándolo con lo que quiere el artista pues vas construyendo algo como más original. Si tú haces, ponte que yo me hago en mi casa una base que mola que flipas, se manda a un artista y el artista ya está limitado a hacer... A hacerlo a partir de esas cosas. A partir de lo que ya tiene. Entonces eso le va a limitar un montón, no le va a permitir a lo mejor decirme que quiero cambiar estos acordes aquí porque no me molan, quiero cambiar esta melodía o es que no me sale... Hay tantos sintes en el estribillo que a lo mejor no me sale una melodía que me pegue y tal. Entonces pues es un poco así. Por ejemplo, con Miranda cuando he trabajado es como un equilibrio entre hacer una base y hacer una producción porque a él le gusta estar conmigo cuando hacemos una base, le hago una base, él se lleva a casa la base o no sé qué, se escribe unas cosas y luego ya vamos arreglando un poco lo que hemos hecho. Pero a él le gusta trabajar con una base porque es lo que está acostumbrado. Entonces pues hacemos una base pero lo hacemos juntos para que él lo que se lleva a casa sepa que le va a gustar. Exactamente. Y sepa que va a poder trabajar con ello. Entonces es un poco pues una mezcla entre una cosa y otra. Pero lo normal para mí, a mí me gusta hacerlo de esa manera. A mí me gusta ser productor más que beatmaker. Claro, o sea, luego evidentemente dependerá de cada artista como por ejemplo bien que lo has dicho Carlos. ¿Alguna vez te has juntado? No sé si el otro día me salió y en una de las preguntas que tú tenías, el otro día me salió que bueno, no es lo mismo pero bueno, es más o menos parecido. Que Nicky Nicole se juntó, no sé si has visto a lo mejor el TikTok, que se juntó con Quevedo y no se conocían. En plan, se habían hablado y demás pero no se han visto en persona y no salió nada. En plan, estuvieron como ocho horas o así juntos en el estudio y no les terminaba de salir nada y decidieron que bueno, que se conociesen un poco más o que tuviesen más contacto. ¿Alguna vez te ha pasado que te has juntado con alguien y no ha terminado...? Sí, sí, hombre. Obviamente, ya no porque te lleves mal con esa persona o porque no tengas feeling como tal, sino porque a veces lo veis de forma diferente, no llegáis como a un acuerdo entre lo que él quiere hacer y lo que quieres hacer tú, propones ideas pero no acaba de fluirle. Como no estás tan poco acostumbrado a trabajar con ese artista pues no sabes qué cosas son las que le ayudan a componer o hay artistas simplemente que a veces que les cuesta más componer en el estudio que prefieren estar solos y no sé qué y que luego dicen pues me lo llevo a mi casa pero sí, me ha pasado de trabajar con artistas de que no salga nada o sea, no es que no salga nada, sale algo pero sale algo que luego no sale que es una cosa que se queda ahí guardada porque ni a ti te encanta ni a él le encanta y no fluye y ya está es que es inevitable. Alguna, no sé si vas a poder decir nombre o lo que sea pero alguna que te haya jodido que no haya salido como tal en plan de decir joder, me hubiese gustado. Pues mira, justo hoy vengo, no, pero justo hoy no, te voy a contextualizar, justo hoy vengo de estar con Xavivo. Con Xavivo lo conozco hace mucho tiempo y en su momento la primera vez que hicimos una canción que estaba muy guapa que nos gustaba a los dos pero que nunca llegó a salir y que se quedó ahí en el olvido porque pues porque no era del rollo que estaba haciendo Atlanta en la que entonces era de otro estilo no sé qué y a él al día de hoy todavía le sigue gustando y diciendo ostras, qué guapa está pero como que no le cuadra en lo que él quiere enseñar. Entonces esa canción es una canción que después hicimos una colaboración con Lionwear fue Xavivo y Lionwear y yo y esa canción pues se quedó ahí en el limbo y te lo cuento porque es la primera que me ha venido a la cabeza porque justo vengo de estar hoy con él de componer con él entonces pues mira se ha pasado y hoy por ejemplo lo que estamos haciendo hoy nos ha gustado mucho más y nos fluye mucho más porque también ya nos conocemos más ya sé lo que le gusta y lo que no ya sé por dónde puedo tirar y por dónde no para hacer algo que sepa que va a poder ir al palante va a ser una metáfora un poco extraña pero es un poco como el sexo cuando más conoces a la persona como tal es mejor ¿no? exactamente sabes lo que más o menos le gusta yo creo que es una mala metáfora pero no es mala me parece que es muy parecida es así o sea las primeras veces casi nunca son buenas exactamente total es así y luego cuando has hecho con una persona con una pareja llevas dos años pues ya sabes ya sabes qué mola y qué no sí sí total vas a otro no no es una buena metáfora es una buena metáfora mira estás hablando por el chat Sebastián Corté no sé si le conoces sí hombre claro que bueno no sé si sigue ahora mismo en el chat os ha ido justo porque como estábamos hablando ahí tampoco quería interrumpir vi que nos siguió el otro día le tenemos ahí también en el radar porque bueno si sabes aquí esto voy a tirar un poco de de conocimiento que me han contado porque creo que Sebastián es de Leganés si no me equivoco eso ya no lo sé eso ya no lo sé pero creo que es es de nuestra patria y bueno es el chico no sé si tú te acuerdas que sacaron una canción de la posada sí pues es el chico con Alba Reche buenísimo buenísimo yo esa canción la tengo en mi playlist persona entonces bueno nos ha puesto preguntarle sobre el tema royalties y derechos de autor como productor ahí hay tema para rato vale sí hombre sí hay claro que hay es un tema de derechos de autor entiendo que a ver el tema supongo que se referirá a un poco hablar sobre las condiciones del productor en esos en esos ámbitos al final bueno como productor a un productor le corresponde un royalty simbólico realmente o depende con quien trabaje si trabajas con una multinacional te corresponde un royalty muy pequeño que es como del 2 al 4% de lo que genera la canción en las plataformas digitales puede ser mucho o sea si es una canción de 100 millones son miles de euros claro si si una canción de mil reproducciones es 0,0 euros entonces bueno entonces eso no sé exactamente por qué lo pregunta o sea no sé si quiere que quiere que me queje o que quiere que reivindique algo yo entiendo que van por ahí los tiros porque ahí ha sido como un poco a ver si ahora es que no sabemos si justo se ha ido pero lo ha puesto como que hay tema para rato sí hombre hay tema para rato claro y luego el tema de los derechos de autor es que eso es un poco también porque los productores sí que están muchas veces vistos como que los que se llevan la parte más pequeña del pastel en ese sentido pero claro los artistas también se llevan una parte muy pequeña del pastel porque los artistas cuando te tienen un contrato geográfico tienen un 15% de los royalties totales entonces a lo mejor ese 15% pues si te están dando a ti un 3 o un 4% todavía sabes y ellos son y ellos recuperan el dinero que las multinacionales le dan de ese 15% entonces realmente un 3 o un 4% pues dices bueno pues algo simbólico pero es algo que que tiene que ser así a no ser que trabajes con un artista por ejemplo yo que sé yo trabajo con eso con Carlos con Miranda y como él es independiente no tiene esa esa obligación de decirme pues te doy un 3% a lo mejor Miranda me puede decir no pues te doy un 20 un 10 un 15 lo que sea que tal pero claro eso también depende un poco porque las multinacionales también te pagan más que los artistas independientes entonces una multinacional te puede pagar yo que sé ponte 3000 euros y una y un artista a lo mejor no te puede pagar eso entonces el artista te dice vale pues te puedo dar menos dinero pero te puedo dar más royalties claro depende un poco del contrato que te da con la discografía entiendes exactamente exactamente entonces pues bueno y luego lo he hecho de autor pues lo he hecho de autor para que sepáis un poco lo que es no sé si lo sabéis así lo tenéis un poco más o menos estudiado un poquito pero bueno explícalo explícalo porque me apetece son como los derechos que tiene un compositor un autor sobre una canción o sea yo compongo mañana una canción con otros cuatro artistas uno yo hago los acordes y la armonía no sé qué y la producción y otro hace la letra y otro hace la melodía y otro hace no sé qué pues ese trabajo eso que has hecho se divide entre el 100% de la canción pues que no tiene un porcentaje de lo que ha hecho en la canción entonces pues bueno como productor esos desde autor son reducidos pero como compositor que un productor muchas veces también es compositor pues tiene unos derechos de autor mucho más grandes hasta el 50% que es lo que puedes llegar a o bueno lo que tú quieras realmente lo que puedes con el artista pero el 50% es como el estándar el 50% entre la digamos los acordes la armonía y la letra y la base y otro 50% para el que hace la letra la melodía y la composición vocal entonces pues es un poco así es un mundo o sea yo no sabía claro es que es un mundo muy complicado por eso te digo que hay muchas posibilidades de ganar dinero si saben medio moverte un poco de cada de cada cosa estaba bueno si estaba diciendo que te revin vamos que opinabas con el porcentaje pues bueno y que reivindique que te queje exactamente a partir de ahora el estándar el 5% poco a poco y si no no hay música pues si bueno vamos a seguir un poco con las preguntas que teníamos te iba a preguntar un poco sé que has hecho muchos vamos has estado en festivales si no me equivoco en el Arenal así a lo mejor con más renombre por decirlo de la forma que el Arenal siempre es como el que más aunque bueno este año se ha quejado mucha gente del cartel no sé si lo yo no lo he visto todavía yo he visto algo bueno tampoco le voy a dar un paro al Arenal por motivos que pasa que es igual que el año pasado no lo sé no como caen los cabezas de cartel se han quejado mucha gente yo he visto varios vídeos a mí me han salido en TikTok sí que es cierto que me pasaron uno y ya sabes como es TikTok te pasan uno y ya todo a lo mejor te van a salir 15 de esos ahora solo me salen notas de baos y se estaban quejando y demás bueno te iba a preguntar realmente mira están poniendo que es flojito el cartel de la Arenal alguna anécdota en algún concierto sé que también has hecho giras con no sé si no sé si me equivoco con Gens toco con Gens alguna anécdota rara o random en alguna gira en algún concierto que digas que digas joder es que ese día se nos lió demasiado ayer me acordé de una y dije esta es la que tengo que contar y ahora se me ha olvidado pero me puedo acordar de otras en plan pues yo que sé por ejemplo en un concierto que dimos aquí creo que fue en Labrada el guitarrista nuestro se abrió la cabeza con una escalera en plan pero en medio de la actuación acabando justo la actuación la última canción se tiró para atrás se tiró con el escalón y chorreando como un animal sí 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 eso pasó hace vamos hace bueno hace un año no sé cuándo fue la fiesta de Fuenlabrada sí en septiembre y eso pues nos pasa porque rockeamos mucho la verdad es que somos muy rock and roll y hay que frenar un poco ah mira ya me acuerdo de la anécdota ah vale fue muy raro estuvimos tocando en Vigo en un sitio que era como una azotea increíble con fiestas increíbles tal no sé si eran allí en las fiestas o no sé si era un concierto nuestro no me acuerdo exactamente que era pero bueno estuvimos tocando en Vigo y un fan me regaló un bañador en medio de la actuación le dijo a a la novia de uno del grupo ¿se lo puedes dar tal a Adriano tal? un bañador con fueguitos y a mí pues me dejó como muy perplejo porque no sabía si era como muy fan si quería ligar conmigo si quería decirme algo algún contexto me lo pongo mucho o sea que las da uso las da uso las da uso de fueguitos hombre yo te digo que tiene que estar chulo es como que la gente regala cosas pero en la vida me han regalado un bañador con fuegos con fueguitos o sea el emoticono del fueguito este del WhatsApp sí sí y nada me acordé ayer bueno me acordé ayer porque estos días me lo he puesto y digo pues lo voy a contar en el podcast o sea ha sido el regalo más extraño que te han hecho nunca en plan a lo mejor sí hombre me han regalado así cosas así raras no raras cosas que yo que sé en plan detalles así yo que sé una vez me regalaron unos legos otra vez me han regalado un cenicero que yo no fumo pero un mechero me regalaron un mapa de señores de los anillos porque me gustan mucho señores de los anillos y se lo respondía a una chica que me preguntó que era lo que me gustaba y me regaló un mapa tal me han regalado cosas así muy random pero un bañador es como un poco así como por la cara personal también pero bueno hacer todo porque si lo estás dando uso si no ve pues nada muchas gracias me pongo tu bañador todos los días me lo pongo el que más me pongo algo que me sorprendió en cuanto he estado un poquito cotidiano de ti y demás es que has hecho la banda bueno o tendrás un imagino que será más amplio la banda sonora de élite y de toy boy vale eso a ver no es que haya hecho la banda sonora como tal sino que eligieron las canciones que yo había hecho para la banda sonora o sea yo esas canciones ya las había sacado ya las había es que ese dato cuando lo he visto me queda súper perfecto claro o sea es que si lo dices así es como le han elegido los de élite para hacer la banda sonora y ha compuesto la banda sonora que queda muy de profa si lo siguen diciendo me renta de multísima madre pero no es más yo hice unas canciones que las canciones les molaron y las eligieron para la serie para ponerlas en al final la banda sonora de élite son como canciones así de rollo urbana modernas tal que las ponen pues para ambientar escenas de fiesta bueno eso le pasó a mirando más lejos me acuerdo que fue muy random la canción con Babi yo lo sabía pues nosotros estábamos viendo además estaba en su auge la isla de las tentaciones no sé si era la temporada 2 o la y era la 2 y la estábamos viendo además me acuerdo que la estábamos viendo pues comentábamos en el grupo lo típico porque en ese momento era como la tendencia y de repente yo me acuerdo que está estar cenando tomándome ahí mi filete de pescado y de repente escucho lo sabía y digo que cojones y me quedo así y digo si esta canción me suena y miro y ponía y ya le hablo yo y le ponía el nombre y todo ponía el nombre y ya le hablo y digo Carlos que cojones y me dice no tengo ni idea no tenía ni idea y luego ya pues eso pues creo que Telecinco es como hace como que compra una serie de canciones eso es compra una de Jorazi y no sé cuántas canciones y las pueden poner pues debe ser que la pusieron pero vamos fue un momento super random porque claro yo no me imaginaba nunca que Miranda como tal la isla de las clases Miranda todo depresivo claro claro encima sí que es cierto que acompañaba el momento porque era un momento donde un chaval estaba muy triste porque le acababan de pues eso estaba rayado con la novia él estaba ahí de acuerdo como aislado pero claro no me lo esperaba para nada que saliese en ese tipo de programa ya total total no pega como que te pega una canción de reggaetón así de verano ¿no? sí claro algo así algo más de reggaetón pero bueno te vamos a preguntar tema al que le tengas más cariño de todos los que hayas producido como tal el que digas tengo más cariño o bueno si quieres podemos cambiarlo tema al que tenga más cariño y luego tema que sea tu favorito por decirlo en la forma vale mira pues tema al que tenga más cariño uff a ver bueno te voy a decir el favorito primero y el otro me lo voy pensando mientras es que al final me olvido pero ya son muchos son muchos cuando he visto más de 100 me quedo así claro son 105 por ahí o ya es que son una barbaridad ya pues algunos se te olvidan claro que yo he producido esto hostia si ahí está mi nombre coño que esa canción la hice yo tal el que me gusta más recientemente de los que he hecho es el de Tiro al aire con Samurai me encanta esa canción y estoy muy orgulloso de ella porque es como una canción de estas que pienso y digo la podría haber escuchado hace 20 años cuando iba a escuchar para dar en el coche las canciones con mi madre y a día de hoy pues es una canción de las que pienso que van a ser atemporales que van a ser una canción que en el tiempo pues se prolongue durante mucho tiempo y pase muchas generaciones porque considero que es ese tipo de canción porque me da esas esas sensaciones y luego canción a la que tenga más cariño a lo mejor tienes que rebuscar mucho tengo que rebuscar ahí a lo mejor será lo mejor de los comienzos puede ser algunas y que tengan más mira pues voy a decir la canción que me con la que salí un poco de con la que me catacultó un poco pues se llama digamos que que es una canción que hice pues la primera que hice de género urbano yo creo porque antes hacíamos música electrónica solo y fue como la que me hizo un poco despuntar así no despuntar porque joder en esa época no era despuntar pero al final esa canción la escuchó mucha gente y fue como la que dije joder tal 20.000 reproducciones en un día esto que barbaridad es tal no sé qué y estaba ahí flipando entonces digamos que es la primera que hice con Zazugor Metti con Vega y esa fue como la que me cambió un poco la vida entre comillas y luego también tengo una pregunta ¿cuál es? de hecho ahora me acabas de te iba a decir cuál es el artista a lo mejor con el que te sientes más cómodo a lo mejor sí que a lo mejor intuyo que será no creo que nadie se ponga celoso exactamente se ponga tóxico te imaginas era alguno y ya pues ya dejo de llamarle tal yo pensaba que era yo tal desgraciado había uno pero 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 eso no tiene pero no es suya sí pero no pero no o sea no tiene nada que ver estábamos hablando con dirección porque nos falta pinganillo y claro pero no no tiene nada que ver quería decir en plan con el que se siente más cómodo a lo mejor él trabajando y claro que tenía que elegir entiendo que vas a elegir voy a tirar un poco el triple entiendo que vas a elegir entre papá y mamá que van a ser ángeles y delgado bueno a ver espérate que a lo mejor no es ninguno no me gusta ninguno a ver para mí o sea como me siento yo creo que es delgado claro o sea y luego de chicas pues me siento o sea porque yo también pues con samurái también me siento súper cómodo o con bbk que también estoy haciendo un montón de cosas con ella ahora pues son gente con la que me siento muy cómodo porque al final pues entendemos la música un poco de la misma manera y nos lo tomamos como con calma somos amigos somos gente que nos llevamos muy bien entonces nos podemos permitir el si un día no sale nada y un día no tal pues bueno estamos bien nos contamos nuestras movidas ah por una pirra exactamente o sea entonces yo que sé pues por ejemplo con el que más trabajo de normal o sea si objetivamente es con delgado que al final es muy amigo mío y yo que sé y un día un día puedo quedar con el para currear y otro día puedo quedar con el para salir de fiesta exactamente te pongo un kebab exactamente te pongo un kebab que es como nos conocimos ahí está que bien bailado rorro eh historia de amor seguimos yendo a ese kebab y seguimos y nos acordamos siempre de eso claro o sea porque imagino que el primer contacto bueno el segundo vi y demás que fue así vamos a comernos un kebab y fue así fue en plan vamos a comer y luego ya curramos y al final comimos y no curramos muy cípica el Spanish pero mira tenía que ser así exactamente pero bueno al día de hoy bueno no sé si quieres promocionar un poco siguientes proyectos que tiene de llano a la vista así haciendo una memoria un poco rápida porque imagino que es más en verano que vosotros no paráis como tal claro a ver pues proyectos ahora mismo pues estoy currando en en un disco no puedo decir ahora mismo de quién luego estoy currando pues en un proyecto mío también que quiero sacar varias canciones y quiero sacar un EP lo estoy tomando con calma porque no me da la vida y luego pues sigo haciendo como producciones pues para otras personas tengo algunas artistas ahora mismo con las que estoy currando voy a empezar a currar que son muy potentes a nivel nacional y más allá y que son pues proyectos que al final pues no quiero anunciar por no agafar claro no por no agafar sino por no decir y en plan lo voy a hacer y luego no salga y luego no sale pero se te ve contento si no no me siento muy realizado con lo que estoy haciendo ahora y eso al final pues eso produciendo para artistas que he admirado y que admiro y que y que yo que sé que al final si que eso es dar como decir joder lo he logrado entonces pues bueno básicamente no hay mucha diferencia no hay ningún proyecto en concreto más allá del disco que estoy haciendo que eso es algo que no quiero decir el disco es de no sé qué y no sé cuánto porque lo quiere decir esa persona y lo tendrá que decir esa persona que luego entonces claro pero bueno y luego pues sí que tengo en verano unas cuantas cositas tenemos con Jens tenemos 7 festivales otros 7 con Delgado así que pues eso viajaremos un poquillo luego tenemos gira de otoño-invierno con Jens que esa también va a ser bastante acabamos en el wedding center eso te iba a decir que eso es no me quería tirar el triple pero me salga de verlo digo creo que acaban eso es gordo la verdad bueno vi que Baby y Funzo hicieron un llenazo que flipas hicieron un llenazo macho si lo vi yo me quedé heavy nosotros vamos a ver si lo conseguimos yo confío que sí yo confío queda mucho tiempo exactamente queda mucho pero sí me acuerdo que había el de Baby bueno de hecho creo que Miranda fue y estuvimos hablando luego y que la habían invitado o no sé qué y me lo dijo que estaba súper petado que lo flipó fue increíble total es que llenar el wedding tiene que ser yo creo que para un artista a nivel nacional en plan España sí sí es como lo más top ya después de eso vas al Wanda o eso que sea sí a hacerlo un poco más grande pero tampoco total eso ya es como eso ya es internacional hacer el Wanda ya es de de ser yo que sé de ser estrella top exactamente ahora que dices lo de llegar pues si tocas en el Wanda o hacer algo en el Wanda es de estrella top cuál es tu meta en plan qué dirías llego aquí y dices ya me puedo morir tranquilo esto es lo que quería hacer hasta aquí pues que cada vez mi meta es más allá ¿sabes? o sea mi meta desde que empecé era tocar en el Tomorrowland era lo que a mí me molaba tío yo quería ser DJ de música electrónica yo quería tocar en el Tomorrowland y y ya está esa era mi meta entonces ahora a mí ese camino como que lo veo más lejano porque me he especializado en otra cosa pero yo que sé o sea también mi meta era tocar en el Within Center y aquí ya vamos a hacerlo ya lo hice una vez de hecho ya teloné con Zanzi Gourmet exactamente a a Nicky Jam hace unos años pues hicimos como no hubo tanta gente había a lo mejor cuatro o cinco mil personas por ejemplo cuando tocamos en el Arenal o en el Bombastic también es como algo que habría marcado como una meta habría dicho wow o sea y tocamos ahí pues ahí no había cinco mil había treinta mil o sea entonces eso sí que son como metas que voy cumpliendo que vas cumpliendo sin darte cuenta que se van dando así pero bueno a lo mejor yo que sé llegar a tocar en el día de mañana forjarme más como artista y como también hacer mi propia actuación de villano y llegar a tocar yo que sé en un Coachella o una cosa así pues sería un puto sueño te iba a decir que si no habías pensado aquí sí que voy a hablar totalmente de conocimiento no sé si a lo mejor alguna de esas cien canciones has cantado sí o sea en esas en esas en concreto que están fuera no las he podido pues componer he podido cantarlas para que luego lo haga el artista pero nunca has tenido una fuera definitiva y se contempla la idea o está descartada es que siempre digo que sí siempre digo que sí y que siempre me preguntan y luego es no porque luego no veo el momento tío porque ya estoy como tan metido con lo mío y tan enfocado en lo mío como productor que esa faceta es es difícil yo creo que de hecho bueno no sé a lo mejor ahora tú a lo mejor conoces a alguno más pero de productora sí que con más renombre yo solo creo que es Obi y yo de hecho que cuando me acuerdo que hizo el remix que canta que hizo el remix de Dime Bebesita hay más hay más sí pero yo no sabía cuando claro cuando salió Obi de Drums digo ah lo ha producido y cuando le veo cantando digo que cojones también por ejemplo ha hecho Sky rompiendo ah verdad Sky lo hace en la de verde es una de las que conozco yo con J Balvin es verdad luego también aquí a nivel nacional por ejemplo Pablo Rose también lo ha hecho Pablo Rose también tenía su está como productor y ahora está sacando un disco de colaboraciones como tal y luego está sacando también ahora un proyecto del cantando entonces son cosas que veo y barajo y me gusta y que me gustaría hacer en algún momento pero es como que no veo el momento de dar ese cambio o de mostrarme así a la gente no quiero tampoco que la gente piense que es lo que voy a hacer a partir de ahora y que me voy a olvidar de lo otro y como estoy muy concentrado con lo que estoy haciendo ahora pues prefiero que el día de mañana cuando tenga esa necesidad para al final también a veces se convierte en una necesidad de tener que expresarte de tener que demostrar esa faceta tuya al mundo pues lo haré pero de momento de momento no de momento compongo cosas para mí canto mis cosas y las dejo ahí un poco pues para para enseñárselas aquí a enseñar o para desahogarme simplemente todo curiosidad tío un día te voy a pedir que me no coño pero yo que sé a mí por ejemplo Miranda sí que es cierto que muchas veces que antes de sacarlo o algo así me lo manda o me dice oye que te parece muchas veces pero el tío en ti no o sea no te imagino no te imaginas de dónde por dónde puede ir claro igual que bueno y ya terminamos con la última pregunta y luego vamos a la sección que bueno hoy vamos a estrenar sección nueva y la vas a estrenar tú y la última era esa que a lo mejor tú empezaste con lo que has dicho música a lo mejor un poco más tech y ahora pues sí que es cierto como que estás cambiando o se está viendo como que el pop que siempre conocíamos ahora está como transformándose un poco y también por culpa de gente como tú en plan te quiero decir que lo estáis más o menos llevando a otro a otro estilo de género ¿cómo definirías ahora el género actual del de la música? exactamente pues que si empiezas en pop electrónico quizás piensas en yo que sé en lo que hacía yo que sé la oreja de Van Gogh o yo que sé esas cosas o lo que hacían o BK o toda esa peña de aquel entonces pero sí es que realmente es es pop con es música electrónica yo diría que es pop electrónico sí o es que no se me ocurre otra otra bueno mejor no definirlo no mejor no definirlo pop es que al final el pop el que hacen esas melodías fáciles con acordes así pues con esa rueda de acordes eso es al final es pop aunque le pongas música electrónica aunque le pongas drama and bass aunque le pongas rock sigue siendo algo que escucharías en la radio y sigue siendo algo audible para todos los públicos entonces pues es pop en general pero sí pero es pop tirando a lo mejor hacia la tendencia esa un poco que hay ahora de música electrónica que es lo que está ahora pegando vamos muy bien pues bueno vamos a hacer la última sección no sé si el rock rock quiere preguntar algo más no la verdad es que me ha gustado mucho la charla hemos aprendido también bastante y coño o sea yo contigo sabes que tenía un mazo buen rollo pero la verdad es que tío me tiraba me acuerdo el día que quedamos bueno que quedamos que coincidimos y nos conocimos como tal y hablé contigo que pareciste un tío de putísima madre pero te lo juro que hablando y demás hoy te lo juro que me podría haber quedado pues otra hora fácil solo que bueno pues hay que cenar hay que cenar y mañana cada uno nosotros tenemos un viaje o sea que en plan te quiero decir bueno ya charlamos fuera de ahora cerramos las cámaras y nos va a contar seguramente todas las colaboraciones es un punto a favor por lo del señor de los anillos si es que el rober es joder a ver si produce la banda sonora como ya dice por ahí que sabes lo que hice una vez hice un bueno no un remix porque no le he ni en remix de cuando Faramir grita lo de Nazgul en la tercera pues lo utilicé como el hook digamos el enganche para el estribillo como la como el como se dice pues la frase antes de que rompa una canción de una canción cuando estaba empezando para SoundCloud hostia pero eso hay que sacarlo si si bueno ahora mismo lo escucho y me llego de los pelos pero en ese momento tío a mi me hizo gracia pues porque porque teníamos esa coña y tenía un amigo que me lo decía fíjate una canción con esto tal pues yo como era tan fan dije pues lo hago a lo mejor le he estado dando ahora una idea a alguien o esto a lo mejor hacemos un clip pues ojalá en un remix del señor de los anillos pues ojalá bienvenido yo lo voy a escuchar pues vamos con la sección nueva vamos a hacer ese es un test un poco más personal del invitado el cual no hemos definido con el nombre porque hemos hablado varios nombres pero estábamos dando una vuelta porque yo había dicho como había dicho habías dicho escalones no sé como había dicho vamos con ello vale me dan tiempo en en dirección le estamos cambiando el plonito venga estamos nombre Pablo edad 27 signo del cediaco capricornio playa montaña montaña fiesta o netflix netflix última serie que has visto el serrano película favorita los anillos playa montaña otra vez montaña ah pero lo he dicho perdón un lugar para perderse tenerife lo primero que haces al despertarte es mear piña en la pizza si o no si plato favorito espagueti carbonara canción favorita tuya o sea tiro la aire canción favorita porter robinson shelter última canción que has escuchado o la tengas en bucle old liquor cursi alguien con el que te gustaría colaborar juancho marques alguien con el que no te gustaría colaborar nunca paso tema infravalorado tuyo alguno del álbum alguno del álbum bueno que conteste y lo dejamos bueno bueno alguno del álbum en plan yo que se hoy tengo uno que hice que es una bomba que se llama feels like que pasa que es en inglés y aquí en España no funciona mucho es una bomba que yo pienso si lo hubiera hecho Justin Bieber habría sido un puto banca aquí en inglés lo único que petó fue rosa en eurovisión y porque movió a toda una generación si no y porque la letra también era sencilla exactamente no se complicaba mucho pues le han quedado cuatro por contestar o sea tenía que hacer luego la cuenta pero le han quedado cuatro así que es cierto que voy a decir que he repetido una porque la tenía ahí apuntada y luego la última que esa la voy a hacer siempre porque claro hay que dejarla la última era la escalera roja es la escalera roja es hostia tengo que decir un adjetivo algo que te llene o algo malo en plan aquí todo esto es constructivo es buen rollo es relajante es tranquilo me gusta es cómodo me gusta me gusta me gusta no me doy cuenta mira que me dijo una vez mi jefa de prensa me dijo estabas ahí en una entrevista estabas así es verdad que a veces se me pira y me pongo aquí como estuviera en mi casa bueno a ver si que es cierto que cuando estás una hora o así a mi me duele un poco el culo luego cuando me levanto pero bueno son sofás no está mal está bien está bien luego te pasamos el link por si te apetece algún día comprarlo el día que no no son de Ikea y el día que lo trajeron me acuerdo que el hombre entra y dice joder tío pensaba que iba a ser para una discoteca y yo me quedé así un poco marado y dije bueno joder para una discoteca puede ser el típico puede ser el típico de un reservado a lo mejor exactamente en zona VIP así y tal para la mesita con la cachimbita si literal así que bueno pues Pablo muchísimas gracias a vosotros un placer esta es tu casa siempre vale hacemos más cosas aparte de entrevista si hombre de hecho porque no se ha dado en plan porque él no podía pero le he dicho al delgado vente vente tal no se que a la entrevista no se que tal porque siempre contamos uno con otro para estas cosas así que la próxima vez si queréis pues que venga claro que venga le damos caña y le metemos presión también al Miranda a ver si no le da un infarto en medio de la entrevista bueno el viaje que tenemos ahora así le vamos mañana un poquito ah bueno me han puesto también mucha gente y ya terminamos con esto nosotros siempre ponemos una sección en plan de pregunta no se que que de hecho hoy se me había olvidado bueno tenemos ahí declarados dos amores secretos en plan que están enamorados de ti joder y luego te han invitado también para Soria que bueno Soria es una movida que nos vamos mañana de hecho luego si te lo explico que nos vamos a Soria 70 personas en una casa rural piscina jacuzzi sauna disfrazados de Dindy Channel un día y al día siguiente disfrazados de cada de los 80 entonces pues bueno si te da el venazo y no tenéis nada que hacer el finde wow suena suena atractivo está muy atractivo cama pues bueno habilitaremos algo pero es lo de menos mola disfrazado hay que pillarlo eso sí claro te hemos pillado un poco jodido pero bueno algo en casa se puede claro hay que tener que ir para mañana claro y encima Miranda venía los dos días y el cabrón le han anunciado para Black House el sábado hostia y claro se vuelve o sea viene mañana y se vuelve o sea que encima no sé si se pillará un pedo si no y si Black House está viendo este directo que no creo pues bueno toma la suerte así que nada pues si quieres venirte ya sabes estás invitado porque me han dicho invita a la Soria y yo he dicho vale vale lo invito pero ya vamos un poco jodido muchas gracias a vosotros por invitarme me he sentido muy cómodo pues eso era la intención ahora ya nos apagaremos todo esto y estaremos mucho más con nosotros familia muchas gracias a todos por haber venido Rorro también gracias por estar aquí de vuelta y bueno nos despedimos el lunes creo que va a haber segunda parte de que hacen mal los hombres porque bueno el otro día se va a haber segunda parte antes de ganar sexo porque hubo no sé si tú lo sabes hemos hecho un que hacen mal los hombres además este lunes hicimos que hacen mal las mujeres que también lo hicieron y claro el lunes íbamos a enfrentarlos pero como hubo temas tanto de los hombres como de las mujeres que no se llegaron van a explotar la gente ha dicho que hagamos otra segunda parte otra va a ser otra vez hombres y mujeres va a ser otra vez que hacen mal los hombres luego que hacen mal las mujeres y luego ya hay ¡pum! explosión que se junten los dos y que se empiecen a no a pegar ni nada ¿sabes? a hablar de argumentos sobre de lo que han hablado y demás así que creo que lo vamos a hacer así el lunes creo que va a ser eso también te digo no sé cómo estaremos el lunes porque podemos estar un poco de resaca exactamente los hombres la mujer está fresca o van a reventar siempre pasa así yo siempre veo más reventa a los chicos al día de la fiesta que a los chicos por eso tienen más agua bueno chicos que nos vamos que nos estamos liando nos vemos el lunes chao chao